¡Llevaros! ¡Llevaros a la mano! ¡Llevaros! ¡Tres, en nueve y en tres! ¡Llevaros a la pista! ¡Para el lado derecho! ¡Llevaros a la pista! ¡Llevaros a la pista! ¡Para el lado derecho! ¡Llevaros a la pista! 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 ¡Llevaros a la Y ahí nos va para los compas, Ramón, Saúl y Antonio En el estado de Cejas anda un caballo muy recio Su padre es el Kid My God, que fue en el traje otro cuento Ya se vio que le ha heredado Poder pa' romper el viento Es un hombre aquí sin corona y le apogan el Bucanas El alazán es rayado con sus dos patitas blancas De los hermanos Adame De allá del mero Ginaga Miguel Herrera y César Los encargados del cuido Cuando llegó de Luisiana Vieron que estaba muy fino Nomás se mete al carril Siente que le pica el piso Treinta de Julio y en Perret se apareció en una abierta Cuatro puertas se llenaron La tierra eran dos cincuenta Solo uno se le acercaba Cuando cruzaba la meta Y un saludo para Genaro, Chava y Alex Barrasa Por la cuadra dame